Ajá, LPC, un galema, Holy Crew, volumen 2, Blaster Alto a la violencia, Jesús es la solución, espero que lo entiendas ya Alto a la violencia, Jesús es la solución, abre ya tu corazón Ya no queremos seguir viviendo así Alto a la violencia, me cansé de la demencia, en el mundo que vivimos todo gira en apariencia Cuanto tengo es lo que valgo, si no tienes nada vale, se han perdido los valores y eso ya no importa a nadie Y que me dices del aborto, asesinos con licencia, matón de cuello blanco pa' que estudias 8 años y en la muerte está tu ciencia Son parrones, azuelos, díselo, Emma Alto a la violencia, Jesús es la solución, espero que lo entiendas ya Alto a la violencia, Jesús es la solución, abre ya tu corazón Te cuento de mi socio, el supuesto ministro, que canta de Cristo, él es un artista Y solo está velando la oportunidad de enamorar a la jovencita Su bendición se convierte en maldición, por su mal testimonio se lastima la nación Jóven ejercita a la edad de 12 años, el nacer se fue, ha quedado el engaño Alto a la violencia, Jesús es la solución, espero que lo entiendas ya Alto a la violencia, Jesús es la solución, abre ya tu corazón Policías que se venden la moral sin pantalones, el gran negocio en Puerto Rico, las llamadas elecciones Esto que te canto no es una fantasía, cuando salgo de mi casa es lo que veo todos los días Pero mira bien, no te dejes engañar, no están todos los que son, ni son todos los que están Hacen falta más guerreros que les guste la oración, que se presente a Jesucristo la verdadera solución Jesús es la solución a la problemática social que estamos viviendo hoy en día Dile no a la violencia, dile no al abuso, dile no a las violaciones, y dile sí a Jesucristo Esto fue LPC, el lema, Mr. Blaster, nos fuimos LPC, el lema, Mr. Blaster, nos fuimos